¡Qué raros esos peinados! ¡Ay, no sé! Estos pelos me recuerdan como a alguien, ¿verdad? Ah, está de moda, son los trumpsexuales. Eso es como los lumbres sexuales, que son los que se dejan en el cabello largo y la barba. Yo he ido a los trumpsexuales, eso está de moda en toda la frontera. Ay, tú deberías así, ser un transexual para que te veas como más sonido, ¿verdad? No, no, transexual, no, trumpsexual. Ah, bueno, eso, ajá, sí. ¿Pero qué? ¿Me estás diciendo que me falta onda? Es que te falta actitud. Claro, además, ¿quién se trae un queso para que le den la visa? No, es el queso más rico que hay en todo México, es el famoso queso Play. Están mucho mejor que tus cocos. Oye, oye. Pues yo, la verdad, voy a poner la misma cara y la actitud que puse para el casting de mi última telenovela. Así de las de acá. ¡Guau! ¡Qué la das! ¡Igualita Cristian Castro! ¿Qué fue llevado? Bueno, pero ¿qué es Cristian Castro cuando se disfraza de mujer? No, pues gracias. No, yo lo que quiero es que no se vayan a fijar en el historial de crédito mío por estar a la patada. ¡Revisen el crédito! ¿El crédito? Sí, solamente, te revisan todo, todo, aquí y en China. Una amiga mía ahí en Facebook, pues le bajaron una foto y la agarraron chupando. ¡Chupando! ¡Chupando, chela! Sí, aquí. ¡Ah! ¡Denecada! ¡Ay, ojalá no hayan visto mis fotos de la revista Maxime! El Photoshop no ayudó y no quedó bien. Órale, yo no me acuerdo si me agarraron chupando. Bueno, si no me acuerdo, pues no pasó. Híjole, ¿será mucho tres divorcios? ¿Y si me niegan la visa de talento por aquella vez que me quedé colgado en los premios? Bueno, eso no fue culpa mía. Además, Chino ni me ayudó, bailando solo ahí, parecía solita. Yo me ayudó, bailando solo ahí, me ayudó, bailando solo a la revista. Oigan, ¿y traen la forma 4327 diagonal 15B? ¿Con la espiral binaria? Esa es. ¿Cuál es? ¿Azul celeste o azul pastilla de hombre? No, es más azul... Los ojos de ella, mira. Este parece ser... Erika de la Obrega y Eduardo Viguera Rai. Hola. Aquí es para ti. Aquí. ¿Quiere que me corte el queso? ¿Qué? ¿Que si quieres que te parte el queso? ¿Puedo ver tu pasaporte, por favor? Sí. Llevo. Se ve como una cana de coco. Es lindo. Erika de la Obrega y Eduardo Viguera Rai. ¿Qué? ¡Ay, tengo mi visa! ¡Woo! ¡Woo! Mi visa bonita, mi hermana tarjeta. ¡Mas ya puedes noves cuando tu me puedes llegar! ¡Panduamos juntos! ¡Woo! 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 ¡Woo!